Panamá está viviendo una de las más grandes sequías de su historia y el Canal de Panamá ha tenido que reducir la cantidad de tránsito diario y frente a este nuevo reto se han abierto nuevas opciones. Básicamente tenemos tres opciones. La primera es construir nuevos embalses en los reservorios aledaños al Canal de Panamá. La segunda opción es utilizar el agua de manera eficiente ya que en cada tránsito por el Canal de Panamá se gastan 60 millones de galones de agua dulce. Y la tercera opción es buscar una alternativa logística dentro de nuestro ismo que desahogue el tránsito por el Canal de Panamá. Y es de esta tercera opción de la que queremos hablar, la que permita y nos ayude a construir un canal seco entre Chiriquí y Bocas del Toro. ¿Pero qué es un canal seco? Es la interconexión logística vía terrestre entre un punto A a un punto B. En tiendas en nuestro caso, entre el puerto de Almirante en Bocas del Toro y el puerto de Armuelles en la provincia de Chiriquí, distrito de Barú. Y en este negocio, como ustedes sabrán acortar las distancias y el tiempo, eso significa dinero. Cada contenedor mide 20 pies. Y esta medida está estandarizada en una unidad llamada TU. Entre 2022 y 2023, los puertos panameños movieron más de 7.5 millones de TU, una cantidad asombrosa que representa el 57.5% del total de la carga de portacontenedores que van desde Asia hasta la costa este de los Estados Unidos. Un proyecto de esta magnitud impactará positivamente en la región occidente del país, generando fuentes de empleo en Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nobe, Buclí. Debido a esta situación, países vecinos han buscado crear alternativas para competirnos con el canal y quitarnos el liderazgo logístico que tenemos en nuestra región. Es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Va a ser una especie tipo canal de Panamá, terrestre, obvio, ferroviario en este caso, que va a conectar a dos continentes, dos océanos. Estoy hablando de la parte asiática con la parte europea. Más de 200 kilómetros desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Pero lamentablemente, debido a la sequía, nuestros tránsitos por el canal han bajado porque no tenemos agua suficiente para que estos grandes buques, Neopanamax y Panamax, transiten por el canal de Panamá. Al desahogar el tránsito que pasa por el canal y reorientar la carga por el canal seco, estaríamos liberando la carga que pasa por el canal de Panamá. Igualmente, desarrollaríamos empleo y riqueza en esta zona y mejoraríamos la infraestructura en el occidente del país. Estaríamos consolidándonos como el hub número uno en el sector marítimo de nuestro país y como transporte de carga en toda la región latinoamericana. ¿Vieron? Soluciones hay. Lo que falta es voluntad. Una inversión de entre 18 y 20 mil millones de dólares y una generación de entre 40 a 50 mil fuentes de empleo entre directas e indirectas. Esto significa en la fase de operación y construcción del megaproyecto. Pero obviamente la economía se vería impactada cuando el proyecto entre oficialmente en operación donde se puede consolidar la creación de más de 100 mil fuentes de empleo con absolutamente todo lo que gira en torno al desarrollo económico de esta inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!